¿Qué es la charla de Sergio López? Después de un día y medio, de presentar ponentes, al final, uno se atora. Sin más dilación, Sergio, por favor, cuando quieras. Gracias. Bueno, la excusa de poner ese título era que alguien viniera un viernes a las 5 y cuarto de la tarde a una universidad española. Bueno, voy a dar a esto y empezamos. ¿Hay alguien de Indra por aquí? Se llamaba tú a Indra y yo a la California, en realidad. Lo que pasa es que me dio un poco de palo que hubiera alguno de estos. Bueno, supongo que ahora empezaréis a reconocer de qué va este vídeo. Un poco la excusa de... Principalmente la excusa de que haya puesto ese título, ¿vale? Pero son imágenes de San Francisco. Supongo que casi todos conoceréis lo que pasa allí. Todos los copertinos, Silicon Valley, etcétera, etcétera. La gran parte de las mayores startups del ámbito tecnológico están allí basadas. Hay un montón de gente interesante trabajando. Y aparte tiene una cosa muy buena, que es que tienen un clima ideal, playa, un montón de tías y tíos también. Es que estudié informática. Sé que tengo que dirigirme al sexo masculino en la mayor parte de los casos. Y luego tienen estas empresas que tienen guarderías, lavanderías, mesas de ping-pong, terrazas enormes. Una de las primeras cosas que me llama la atención es que tengan todas esas cosas fuera de la oficina, pero consigan mantenerlas dentro, ¿no? Me parecía bastante curioso. Entonces, ¿cuántos de aquí habéis estado en San Francisco? ¿Dos? Vale. ¿Cuántos querríais ir a San Francisco a trabajar? Bien, mejor. Vale. Esto es la terraza de las oficinas de Twitter. De aquí parece poca cosa, pero una vez que estás allí dices, joder, esta gente cómo vive, ¿eh? Además, lo mejor es que hay bastante mujer en el equipo, que es bastante raro también. Los que habéis dicho que querríais ir a San Francisco, ¿por qué querríais ir a San Francisco? Venga, alguien que se anime. Bien, estamos en confianza. ¿Alguno? Bueno, como sabía que iba a pasar esto, me he inventado yo las razones. La primera, por la que la gente quiere ir a San Francisco a trabajar, es molar. Porque trabajar en San Francisco mola mucho. Es decir, tú ir a Twitter y que Twitter te contrate, mola. O ir a Facebook y que Facebook te contrate, mola. Ahora además que han vuelto los signing bonus, mucho más. Porque ahora te contratan, te pagan 20.000 dólares solo por firmar y te mandan a casa un mes a que te montes tu apartamentito con vistas a la playa. Trabajar en San Francisco, desde mi punto de vista, es verdad que mola. Porque te sitúa, te da mucho currículum, aprendes inglés, que es algo que en este país nos hace bastante falta. Y tal, pero es algo con lo que no podemos luchar. Es decir, trabajar en San Francisco mola, como dice Ana Rosa, no tienen tapas, porque allí tampoco. Y callas, pero mola, no podemos luchar contra eso. Entonces, voy a pasar de este tema un poco por encima, porque poco me queda decir al respecto. ¿Quién quiere ir a San Francisco a trabajar por dinero? Una. Un sincero en la charla, me parece bien. Una chica sincera. Trabajar por dinero también mola, muchas veces va asociado. Si ganas mucha pasta, molas bastante. Esta es la cuna más cara del mundo. O sea, ¿quién puede permitirse una cuna así? Pues no lo sé. Pero tener mucho dinero e intentar molar también puede ser peligroso. Este es Richard Bronson, que es el fundador de Virgin, que la lía parda cada vez que llega a un aeropuerto y se viste de maneras un poco raras y levanta las azafatas que le reciben. Aquí parece el de Piratas del Caribe. Lo que tiene pasta y querer molar. Tener pasta y querer molar tiene sus peligros. Pero bueno, sí es verdad. Es decir, si trabajas en San Francisco, también ganas más pasta. Pues el sueldo medio de San Francisco está en torno a 61.500 euros. Comparado con el sueldo que hay ahora medio en España, pues es bastante. El sueldo medio en Estados Unidos es un poco más bajo, son 45.000. El sueldo en Madrid, bueno, no hay cifras oficiales. Pero bueno, preguntando a algunos compañeros, a algunas empresas, pues de un perfil medio alto puede estar en torno a 30.000 o algo más. Hay gente en Madrid que cobra 45.000 euros haciendo páginas web. Pero bueno, por norma general no suele ser así. ¿Qué pasa? Que se me cae otro argumento. No puedo deciros nada. Si queréis ganar dinero, iros a San Francisco, efectivamente. Y ahora la razón que para mí es más importante. ¿Qué quiere ir a San Francisco? Porque cree que desde allí se puede cambiar el mundo. Uno, dos, diez, tres, diez, bien, perfecto. Vale, pues es verdad. Es decir, Twitter en los últimos años ha revolucionado la manera y ha cambiado totalmente la manera en la que compartimos información, en la que funcionan los medios. Facebook nos ha permitido relacionarnos con nuestros amigos de distintas maneras. Twenty y a todos nos ayudan a la universidad a ligar un poco más. Heroku permite subir tu página web en un minutito gratis. GitHub ahora permite compartir el código y que todo esto sea algo mucho más social y que el open source parezca mucho más cool de lo que lleva siendo mucho tiempo. Y Square, que es la imagen que tenéis ahí delante, permite hacer pagos con tarjetas entre personas sin tener que preocuparte de tu banco. No sé si lo conocéis, pero para los que no os conozcáis, Square lo empezó hace un par de años Jack Dorsey, que es uno de los fundadores de Twitter. Lo que hizo fue desarrollar ese pequeño dispositivo blanco que se conecta a cualquier iPhone por la entrada del mini Jack y permite que yo te cobre algo. Tú me compras una pulsera que he hecho en mi casa y te digo dos euros, paso tu tarjeta y me quedo con esos dos euros. Y no solo esto, en Estados Unidos ya muchos comercios como Starbucks ya lo implementan, de manera que tú entras a Starbucks, tengo cuenta en Square, me georreferencias, sabe que estoy dentro de Starbucks. Cuando salgo me dice, ¿qué has comprado? Digo, un café latte. Me lo cobra automáticamente. No he tenido que interactuar con absolutamente nadie. Esta gente está cambiando el mundo, aunque parezca mentira. Y lo mejor de todo es que muchos de ellos son informáticos, son ingenieros, que a mí es una de las cosas que más me motiva de todo esto. Yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, yo le dije a mi madre, mamá, quiero ser informático. Y esta era la idea del informático que yo tenía en España, por aquel entonces. Eso hace 10 años, 9 años. Para mí el informático era mi padre, que era uno de los primeros que tenía teléfono móvil. Era del mismo tamaño prácticamente. Había unos que tenían hasta un carrito con ruedas y llevabas ahí la batería. La imagen del informático, lo mejor yo creo que tenemos ahora es que la imagen del informático está cambiando. Este es un amiguete que hace unos meses trabajaba para Twitter, se llama Jacob Thornton. Es uno de los desarrolladores de Bootstrap, no sé si lo conocéis. Es un framework para hacer páginas web con CSS. Jacob tiene 26 años y tiene una charla muy interesante en la .js de París, en la que cuenta un poco su preocupación ahora con todo esto del open source siendo algo muy social. Él dice que va a dejar de hacer open source porque se siente muy presionado, que hay demasiada gente vigilando lo que hace. Y todo lo que hace tiene que estar muy bien porque si no le trolean a todo lo que da. Jacob tiene una cosa muy interesante y es que es un informático distinto porque gracias a estar en una compañía compartiendo oficina con gente muy interesante, gracias a estar en San Francisco o gracias a lo que sea, que es un tío bastante inteligente, pues ha desarrollado una librería que ha cambiado la forma en la que mucha gente hacía páginas web. No sé si para bien o para mal, porque ahora todas se parecen un poco, pero es cierto que ha cambiado un poquito el mundo. Y esa fue un poco la razón por la que nosotros empezamos Visuality hace ahora 5 años. No exactamente, pero a punto estamos. Siendo un poco menos ambiciosos, nosotros lo que queríamos era cambiar el mundo, pero en cosas un poquito más pequeñas, en cosas que creíamos que el mundo sería un poquito mejor. Esto empieza como mi socio en la empresa ahora y yo trabajábamos en una startup, los dos nos cansamos un poco de lo que estábamos haciendo y decidimos irnos a una habitación muy pequeñita en la latina a hacer lo que se nos ocurriera. Empezamos a investigar y a hacer proyectos de visualización de datos, que por aquel entonces era algo que todavía no se oía mucho, y a publicar todas y cada una de las líneas de código que hacíamos, de las que no puedo fardar absolutamente nada, porque seguro que aquí hay muchos mejores programadores que yo, pero las publicamos en un blog y compartíamos todo lo que hacíamos. Hicimos un experimentillo, nos contactó una agencia de la ONU y nos dijo, oye, si le ponéis nuestro logo a eso, os lo compro. Dijimos, ¿qué hay que hacer más? Fuimos, se lo vendimos y así montamos la empresa para agilizar un poco los trámites de facturarnos entre los dos. Pero yo creo que la historia sobre todo refleja que si al final quieres hacer algo que te apetece, lo único que tienes que hacerlo. Ya vendrá alguien a decirte lo bien que está, si es que está bien, lo mal que está, o lo bien que está si no está bien, pero has conseguido venderlo bien, como si fueras americano, básicamente. Lo visual que te da día de hoy es esto, pero sin mujeres. No tenemos ninguna en el equipo, si hay alguna animada estaríamos encantadísimos, pero nos está costando un montón encontrar gente. Lo bonito que tiene es que, y lo digo sin pelos en la lengua, es que somos un grupete de frikis, que nos lo pasamos muy bien currando, nos apasiona mucho lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos y podemos tener la suerte de trabajar en una empresa de corte tecnológico. Es decir, no hay nadie que haya estudiado un MBA y nos diga cómo va a ir nuestro negocio o si vamos a poder optimizar el revenue de nuestros proyectos. Por desgracia, es decir, tenemos súper claro que no nos vamos a hacer ricos nunca, pero bueno, seguiremos siendo felices durante el tiempo que aguantemos sin acabar tirándonos de los pelos. Y luego otra cosa que tuvimos muy clara desde el principio es que si queríamos intentar cambiar el mundo, en España no lo íbamos a conseguir. Entonces, desde el primer día toda la comunicación que hacíamos empezó en inglés y con todo nuestro morro llegamos y empezamos a hablar con gente que creíamos inaccesible. Pues Google, la NASA, la Universidad de Yale, Oxford, Harvard, el Planetario de Chicago, otras agencias de la ONU, Encyclopedia of Life, un montón de organizaciones. Lo mejor de estas organizaciones es que a España les sale muy barato y hay un montón de talento que está deseando trabajar para ellos aquí. Lo único que tienes que hacer es escribir en inglés en el blog y va a ser muy orgánico. Entonces yo venía un poco a, pues dije, a ver, ¿qué puedo enseñar? Pues como programador no soy nada brillante, así que paso a enseñaros a programar porque me tendríais que enseñar vosotros a mí. No sé cuántos diseñadores hay aquí, pero es lo que hago en cada día, no hay diseñadores, ¿no? Pues pocos iba a poder enseñar sobre diseño entonces, o mucho, no lo sé. Y he preferido venir a contaros un par de proyectos para que... Porque yo, cuando me ofrecieron dar la charla aquí o cuando hablamos de dar la charla aquí, me paré a pensar en qué me habría gustado que me contaran a mí cuando estaba en la universidad. Y básicamente es que ser informático no era el tipo este del teléfono grande, sino que se pueden hacer otras cosas bastante guays. ¿Alguien reconocería qué es esto? No es el chiquilicuatre del Salvador, ¿eh? Es algo distinto. Que ahora se ríe, voy a esperar hasta que se ría y os lo cuento. Es que me encanta la risa de este hombre. Bueno, esto es pipil. Es normal que nadie sepa lo que es, porque es una lengua que solo la hablan 200 personas en todo el mundo. Es una lengua, lo que se denomina, una lengua en peligro de extinción. Lo bonito que tienen estas lenguas es que esconden un montón de recursos y un montón de cultura detrás que pasan desapercibidas porque nadie entiende a este pobre hombre. Y el problema es mucho más grande que eso, es que no hay uno. Hay 3.175 lenguas más, 3.176 en total, alrededor de todo el mundo, que están en peligro de extinción. Es decir, que están consideradas como lenguas que están a punto de desaparecer. Si multiplicamos todo el patrimonio que puede tener cualquiera de estas lenguas por 3.176, pues como poco salen 3.176 conversaciones, que es un montón de historia y un montón de cultura que perderíamos si las dejáramos desaparecer. Y la situación actual de todo esto es que ha habido un montón de gente preocupada durante mucho tiempo, sobre todo en ONGs, en documentar todo esto, en saber qué dicen, cómo llaman temas culturales, como para ellos qué es la amistad, cómo traducen palabras, cómo se traduce casa en pipil, pues no sé. Y hay un montón de información, pero está en despachos como el de esta mujer, esta pobre mujer, que tiene un montón de curro por delante, que no tiene manera de organizar aquello, que no tiene manera de encontrar nada. Y hay un montón de información en muchos sitios que no hay manera de sacar nada de ella. A nosotros nos contactó Google hace cosa de un año y medio, porque la chica que lleva el proyecto era española y me dijo, mira, os he tenido que llamar porque me ha llamado mucho la atención que haya una empresa española trabajando para Google de la que no hablen mal. Dijimos, joder, qué bien. Entonces nos contactaron y nos dijeron, hola, mira, tenemos un problema, hay 3.176 lenguas en todo el mundo en peligro de extinción y queremos hacer algo con ellas. Queremos enseñar a la gente que es un problema más grande de lo que parece y queremos pedir que la gente nos ayude. Nosotros lo que les propusimos fue este proyecto, se llama Endanger Languages. Es un proyecto que nosotros estuvimos desarrollando durante 3 meses, que al final lo único que trata es de agregar toda esta información, permitir que los distintos grupos que están investigando tengan un repositorio común donde subirla, donde discutirla, y permitir que cualquiera de vosotros que tengáis una cuenta en Google, que supongo que el 99,9% la tendréis, pueda entrar aquí y si sabe algo de Pipil, pues pueda subir su vídeo del tipo que ha grabado mientras pedía una cerveza en El Salvador. No lo sé. La idea era democratizar toda esta información, todo este conocimiento y hacer que perdurara en el tiempo. Para eso desarrollamos un proyecto que la parte de arquitectura y la parte del backend o del frontend, o la parte que se ve, era un proyecto relativamente sencillo porque son páginas no muy complicadas, no hay muchos temas de visualización, al final lo único que hacemos es listar los recursos que hay, es una especie de Wikipedia, pero que parece que está hecho ahora, no hace 30 años, y en la que la gente puede entrar, discutir ciertas cosas, subir vídeos, etc. La parte gorda de este proyecto es que a nosotros cuando estábamos haciendo cogió Google y nos dijo, oye, que este proyecto va a estar en google.com en 170 países. Entonces, bueno, no sé cuántos estáis ya en los últimos cursos, o habéis dado cosas de sistemas, pero os podéis imaginar que el tráfico que te redirecciona Google desde 170 países, desde google.com, pues es bastante salvaje. Entonces, toda la complejidad de este proyecto, la mayor parte de la complejidad de este proyecto está en cachear cosas, en añadir capas de cache, etc. No podemos decir los números porque entonces ahora aparecería un hombre con un maletín aquí y me daría una buena paliza al salir, pero básicamente en 12 horas con este proyecto tuvimos muchísimo más tráfico que en todos los proyectos que habíamos desarrollado hasta el momento desde el primer día que estaban online. Y había muchos, o sea, fueron muchos miles de, o sea, muchos miles, muchos millones de usuarios en el primer día durante las primeras 24 horas y muchos miles de usuarios y de requests simultáneos al mismo tiempo en los servidores. Fue un proyecto bastante chulo. Yo creo que supuso un hito bastante importante en Visuality porque aquel momento de sentarte y ver el log del servidor o ver la actividad del servidor fue bastante bonito. Ninguno confiábamos que fuera a aguantar, ¿eh? Pero aguanto. Este proyecto está bien, pero mi favorito es este, que es mucho más freaky aún. La NASA tiene un satélite que da vueltas a la Tierra, que se llama el satélite Kepler, que lo que hace es que cada 60 días graba la luminosidad que emiten las estrellas de una pequeña porción del universo. Entonces lo que hace es, se queda fijo, sigue orbitando, se queda fijo apuntando hacia esa porción del espacio y graba todos los datos sobre la luminosidad de cada una de las estrellas que hay en esa celda. Empieza a procesar esos datos, empieza a analizar estrella por estrella, empieza a sacar los datos y esto va directo a unos ordenadores de la NASA, que lo que acaban generando, pues todos habréis dado física, supongo, pues una gráfica que puede definir lo que sería la luminosidad de dicha estrella, ¿no? Se repite a lo largo del tiempo, tiene ciertas características. Lo que voy a decir es que ¿cuántas estrellas hay en el mismo universo? Pues no tengo ni idea, la verdad, pero muchísimas, estoy convencido. Entonces no hay solo un tipo de gráfica, hay cientos y miles de tipos distintos de gráfica. ¿Qué hace la NASA? Pues tiene un montón de ingenieros generando algoritmos para analizar estas gráficas y así poder estudiar estas estrellas. Lo que quieren ellos es encontrar lo que denominan tránsitos. Los tránsitos son cambios en la luminosidad, es decir, bajadas en la luminosidad de esa estrella, que se repiten a lo largo del tiempo, porque entonces implica que hay algo orbitando alrededor de eso. Y si hay algo orbitando, ellos consideran que potencialmente puede ser un planeta. Todos esos datos entran a los ordenadores de la NASA, se procesan. Ellos han descubierto 500 y pico exoplanetas, son planetas fuera del sistema solar todo, no vamos a descubrir. Creo que todavía no descubrieron ningún planeta aquí cerquita. Son todo planetas a los que probablemente nunca lleguemos, o que ya ni estén. Pero son planetas fuera del sistema solar, los que se puede extraer cierta información. ¿Qué pasa? Que la NASA lleva mucho tiempo analizando estos datos y son datos abiertos, son datos que cuando acaban de estudiarlos, los liberan. Y cualquiera de vosotros puede entrar a la web de la NASA, cogerlos y hacer con ellos lo que quiera. Nosotros estuvimos trabajando con el planetario Adler de Chicago y con Yale, porque ellos tenían la sospecha de que la NASA tiene muy buenos ingenieros, tiene muy buenos algoritmos para analizar estas gráficas, pero había cosas que se les estaban pasando por delante, que aún el ser humano era mejor que los ordenadores en ciertas cosas. Y entonces lo que hicimos fue desarrollar Planet Hunters, que es este proyecto. Planet Hunters es un proyecto que podéis entrar cualquiera de vosotros, entráis a la web, es planethunters.org, os registráis, y lo primero que hace es que te enseña una gráfica y te enseña cómo deberías analizarla. Al final lo que intenta, o lo que intentamos es que sean los usuarios los que a nosotros nos indiquen dónde están esos posibles tránsitos. Tú entras aquí y lo primero que te pide es, bueno, por favor analiza la gráfica, dime cómo es la estrella, es muy variable, es más estable, no tienes ni idea. Y luego te dice, ahora márcame dónde crees que están esos tránsitos. Y básicamente los vas marcando tú con el ratón. ¿Cuál es el sistema que administra todo esto? Porque tú dirás, claro, pero es que puedes entrar tú, empezar a marcar allí tránsitos, te los inventas, ganas tus puntitos y apareces más arriba en el ranking. Pues es crowdsourcing. Lo que hacemos es, pedimos a muchos usuarios alrededor de todo el mundo que analicen la misma gráfica y luego comparamos los resultados. De tal manera que si el tipo del pipil del Salvador ha encontrado un tránsito en una gráfica y yo aquí en mi casa de Madrid he encontrado un tránsito en el mismo punto, ya puedo fiarme un poco más de ese dato. Y si eso lo multiplicas por todos los usuarios posibles que puede haber, pues mucho más. Al final lo que consigues es, marcas esos tránsitos y esos datos se guardan en el ordenador. De manera que por estadística, cuando muchos usuarios han marcado algo como un tránsito, pues te metes a estudiarlo. Si hay ciertos experimentos que luego hacen ellos en el planetario y en la universidad y tal, que, digamos, intentan precisar un poco más sobre el problema. Una de las cosas que descubrimos es que la gente se lo tomaba muy en serio esto. No nos lo creíamos. Al principio dijimos, bueno, va a llegar aquí la gente, va a empezar a marcar cosas, pues ¿quién le va a interesar descubrir planetas? Pues hay un montón de gente súper interesada en ello y se lo tomaban muy en serio. Así que metimos un foro y cada vez que un usuario acaba de analizar una gráfica, decimos, ¿quieres discutir sobre esta gráfica, sobre esta estrella? Entonces, si entráis al proyecto y os leéis las conversaciones, hay gente que queda en casa de un colega a 100 kilómetros o se van todo el fin de semana a juntarse todos enfrente del mismo ordenador y analizar la misma gráfica. O sea, es bastante friki la movida. Lo cual es muy guay, pero es una de las cosas que no nos esperábamos. La conclusión, pues que hemos conseguido descubrir tres planetas, pero no son tres planetas cualquiera, son tres planetas que la NASA no había descubierto. Que eso nos sitúa en una posición a los usuarios, a los que hacemos ciencias de casa, muy guay, ¿no? Es como, no, no, yo he descubierto un planeta esta semana, ¿tú qué has hecho? Claro, es bastante guay. Y yo creo que es muy bonito porque nos pone a los informáticos o a cualquiera que trabajemos con este tipo de tecnologías en una posición muy guay, en una posición de cambiar el mundo. Es decir, realmente estoy cambiándolo, estoy mejorándolo, estoy ayudando a la ciencia. Uno de ellos, bueno, ya hay tres que están confirmados, están por ahí publicados. Lo más guay de todo esto es que si os leéis el paper, los nombres de los usuarios que han participado en esa estrella están los últimos en Arial o Verdana 6, pero están ahí, ¿sabes? O sea, que al final es la gente la que ha ayudado a que esto ocurra. Y como a mí me parece una cosa preciosa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues no tengo ni idea, pero yo tenía que contar algo y os cuento esto que me se me da así un poco más de memoria. Pero una de las cosas muy importantes que yo creo que sí tiene mucho valor es esa frase que pone ahí arriba, que dicen Data is the new oil. Esto, por supuesto, no me lo he inventado yo, ¿eh? Fue alguien mucho más brillante que llegó un día a un escenario mucho más importante y dijo Data is the new oil. Y todo el mundo como loco a invertir en análisis y visualización de datos. A mí me parece muy bonito esto de que el Data sea el nuevo petróleo, porque a mí me viene de perlas. Es decir, algún día probablemente acabe teniendo un BMW como este o un Ferrari, la cuna más cara del mundo. Pero hay una cosa muy chunga que a mí me preocupa un montón de esta frase, que es que esto también es el petróleo. Es decir, los países pegándose de tiros, toda la gente que ha muerto en todos los conflictos armados provocados por esto, también es parte de lo mismo. Y esto, que a mí me entristece mucho más, también. Es decir, ¿qué culpa tenía este pobre hombrecillo de que se nos tenga que escapar un chorrillo de petróleo en un barco y la liemos parda en el Golfo de México, por ejemplo? Pues no lo sé, pero a mí me preocupa bastante. Es decir, ¿es cierto? ¿Puede que Data is the new oil sea verdad? Es decir, ¿es cierto? ¿Puede que dentro de unos años esto sea la leche? Y la tendencia de la industria es esa, ¿no? Que cada vez esto sea más importante y haya más dinero en todas estas cosas. Y si buscáis puestos de Data Analyst y todas estas cosas, hay unos sueldos bastante altos para gente que analiza datos y gente que hace visualización. Pero tiene un problema enorme. Y es que lo mismo que con el petróleo, tengo la sospecha de que todo esto evolucionará, y no soy el único que la tiene, esto se lo copiaba otro bastante más brillante que yo, que es que lo estamos haciendo sin cultura. ¿Cuántos de aquí habéis tuiteado en estos dos días? ¿Y a cuántos os preocupa que vaya a hacer Twitter con vuestros Twitters ahora? De verdad. ¿Cuántos habéis hecho fotos en Instagram? ¿O cuántos os preocupa lo que contéis con esa foto en Instagram? Vale. ¿Habéis visto Argo, la peli esta de Ben Affleck? ¿Última? ¿Sí? Pues yo cuando salí de la peli, hubo una cosa que me preocupó un montón, que es, joder, lo fácil que era hacer relativamente poco e inventarse una identidad falsa para un tío que está en un país como Irán en un momento tan chungo y lo complicado que sería hacer eso ahora. Es decir, lo complicado que sería hacerte pasar por otra persona cuando llevas seis meses tuiteando, haciendo check-ins en Foursquare, hablando con Facebook con tus amigos, escribiéndote por WhatsApp y haciendo fotos en Instagram o tuiteando absolutamente todo lo que haces, acaba de dejar una huella digital de datos que no son tuyos, lo siento mucho, pero no son vuestros, se los acabáis de regalar a un montón de empresas que los van a utilizar para lo que quieran o para lo que pongan sus términos y condiciones, ¿qué cuántos os lo habéis leído? ¡Mentira! Pero enteros no. O sea, pues es un problema cultural. Es decir, guay, todo esto en los datos nos puede ayudar a descubrir planetas, pero también me puede ayudar a que tú no puedas hacerte pasar por un tío que está grabando una peli en un país o por otra persona que no eres, que a mí me parece algo precioso que antes sí se podía hacer. Yo discutía con un amigo, digo, ¿qué pasaría si yo ahora dejara de tuitear, de hacer check-in en Foursquare y de subir fotos a Instagram? ¿Crees que no sabrías nada de mí? Y él decía, yo sí, yo estoy seguro, digo, mentira. Digo, estoy seguro que si cojo todos esos datos, los analizo y establezco unos patrones de por dónde vas los viernes a las 7 de la tarde y voy a ese mismo sitio, tú sigues yendo ahí. Digo, no, pero podría cambiar de vida. Digo, ya, pero eso es distinto. O sea, llegamos un montón de tiempo regalando nuestros datos a un montón de gente que yo creo que está muy bien, pero tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Todo esto del Open Data yo lo apoyo a muerte. O sea, a mí me parece muy bien que todos generemos datos y los distribuyamos para que la gente haga lo que quiera, pero creo que es muy importante que seamos conscientes de que son nuestros datos. Y yo lo que quiero es dejar eso, dejar ahí mis dos céntimos y decir, vuestros datos son vuestros datos, empezar a controlar a quién se los dais, pero generarlos porque hay mucho valor en ellos. Y en ASS estamos ahora. Para contar un poco lo último que estamos haciendo y ligado con lo que viene después, nosotros llevamos como un año trabajando en nuestro primer producto. Ya no es para un cliente, es algo nuestro. Se llama CartoDB y es una manera, para nosotros es una herramienta de mejorar la interacción persona-dato. Es decir, es algo que nos facilita mucho entrar a trabajar con los datos muy rápido, pues para prototipar proyectos, para hacer pequeñas aplicaciones o para hacer análisis mucho más complicados. Al final es una base, es todo un stack de software open source, es una base de datos basada en Postgres con la extensión de Postgres, no sé si todos sabéis lo que es, pero básicamente permite que tú te crees una cuenta gratuita o te instales el software en tu propio ordenador, subas tus datos e inmediatamente los puedas ver en un mapa y puedas empezar a hacer preguntas a esos datos. Llevamos dos años con, bueno, llevamos un año con ello, llevamos trabajando en la tecnología que hay por debajo desde el primer día prácticamente, porque hemos reutilizado un montón de cosas y a día de hoy todo nuestro negocio gira en torno a esto. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque no me quería alargar mucho, así intento que me hagáis alguna pregunta y porque lo más importante de esto es que necesitamos a alguien que trabaje con nosotros. Buscamos un becario para nuestro departamento de CUA y becario de los que se pagan, que no os penséis que... y buscamos un becario que quiera cambiar el mundo a nuestra dimensión, es decir, no os creáis que vamos a tener una terraza como la de Twitter, eso es una mentira. Pero lo que sí queremos es a alguien que le apetezca trabajar con nosotros, aquí estoy yo, si no podéis escribir a ese correo electrónico, nos mandáis el currículum y ya os cuento un poco las condiciones, pero vamos, las de toda vida, tenemos hasta clase de inglés los viernes por la mañana, o sea que no tenemos horarios ni nada de eso. Estaría encantado de que al final de esta charla me llegaran un montón de currículums y gente que le interesara trabajar con nosotros porque a pesar de los 5 millones de parados que tenemos está la cosa bastante chunga en este sector. Y poco más, preguntadme, por favor. Sí, vale, es una oportunidad muy interesante, o sea, la charla que nos ha dado es súper motivadora, así que seguramente que alguna duda por a lo mejor digáis esto vale por allí. Yo que quiero es que me troleéis aquí, dejaros de diplomacia. Voy a meterme caña. ¿También estáis manejando toda la parte de hardware? Quiero decir, toda la configuración hardware que requiere algo como lo que has estado contando es muy complicada. No, no, de momento no estamos haciendo nada con hardware. Bueno, nosotros, como los dos socios de visuality, tenemos otra compañía con uno de los que trabaja con nosotros, que esto lo hace Google y parece súper guay, pero al final nosotros lo hemos hecho y nadie nos ha venido a hacer un reportaje. Pues bueno, un ingeniero que trabaja con nosotros lleva seis años desarrollando un software, una mezcla, es un pack para hacer agricultura de precisión a un precio bastante bajo, se llama Agroguía, si lo queréis echar un vistazo. En esa parte sí hay algo de hardware porque al final pues hay que modificar el firmware de la antena de GPS para que funcione de otra manera y tal, pero no fabricamos el hardware. Hay proyectos que sí que tienen alguna interacción con algo que se pueda tocar, como digo yo, algo que si se cae al suelo se rompe, pero no, nosotros no desarrollamos nada de eso. Y bueno, exactamente ¿qué características buscáis en el becario que acabas de decir que necesitáis? Pues mira, sinceramente, yo lo único que necesito es alguien que esté motivado por hacer algo. Es decir, nosotros lo que a nivel de conocimientos nos interesa a alguien que sepa de bases de datos, nos interesa a alguien que sepa de algo de Javascript y de CSS y HTML porque es lo que usas al final en la web y esto es una aplicación web, pero sobre todo a alguien que tenga ganas de que el día de mañana pues si todo va bien pues pueda quedarse a trabajar con nosotros y a hacer proyectos chulos. O sea, al final con un mínimo de conocimientos nos da un poco igual, tampoco pedimos demasiado. Es más la actitud que el conocimiento que tenga la persona. Nadie va a preguntar cuánto pagamos. Si alguien tiene alguna pregunta más. Bien, bien. Tengo que estar aquí 10 minutos más casi, o sea que... Por ejemplo, en el proyecto este que has contado de las lenguas o en general, ¿qué tecnologías utilizáis o qué arquitecturas? Pues depende. Nosotros ahora estamos muy... Bueno, en la parte del backend, digamos, en la parte de arquitectura pues hay un montón de piezas, digamos, hay parte en Node.js, en Javascript, en el servidor, hay parte en C, hay parte en Python, hay parte en Ruby. Es un poco la tecnología que la vamos usando dependiendo de lo bien que viene para algunas cosas. Luego la base de datos es todo Postgres, hay un Redis, usamos Mapnik para renderizar esos mapas que es el motor que usa OpenStreetMaps. Sí es importante que es todo OpenSource que nos parece bastante importante y bastante guay no tener que comprometerte con nadie que el día de mañana te puede dejar tirado. Y luego la parte de cliente es Javascript y HTML5. Una de las cosas de las que sí fardamos mucho es que, por ejemplo, no hacemos proyectos para la gente que quiere que funcione Internet Explorer 7. Si dices, no, pues me sale más caro que no hacer nada. Entonces, es una de las... en el cliente mucho Javascript, estamos haciendo cosas en WebGL, estamos programando animación en Canvas, aplicando alguna técnica de desarrollo de videojuegos y cosas así. Porque al final la visualización es algo que te requiere mucha técnica, pero en cuanto a tecnologías es bastante sencillo. ¿Más? Aparte de CartoDB, ¿algún proyecto en mente que ya tengáis pensando? Para hacer. Sí, sobre todo también a lo mejor relacionado con esto de Open Data, que es... Pues mira, de Open Data hemos estado trabajando por ejemplo con el gobierno más, con el que hicimos toda la plataforma de participación ciudadana y toda la plataforma de transparencia y tal. Y sí es cierto que hace como seis meses teníamos mucha más esperanza en todo eso. Yo sigo teniendo mucha esperanza pero estoy un poco cansado de que siempre vayamos al lado de la política, que es como datos abiertos, al final lo único que queremos saber es cuánto cobró Rajoy. No sé, en cierto modo me entristece un poquito. Nosotros seguiremos haciendo Open Data pero sí es cierto que tiramos más hacia el lado de la ciencia. Si a mí me dieran elegir a día de hoy y me dijeran a qué te quieres dedicar los próximos diez años de tu vida, haría proyectos como el de los planetas sin duda alguna. En el futuro así pues hay algún proyecto cerrado con alguna organización pero estamos muy centrados en el producto. En ayudar a ciertas empresas pues ahora trabajamos con el Wall Street Journal o con The Guardian o con no sé si jugáis alguna iRepublic que es un juego online y tal que tiene muchos mapas pues nos interesa más la parte de desarrollar el producto. Bueno, pues casi en tiempo. Pues si nadie tiene ninguna pregunta más pues... Pues nada, muchas gracias y mandarme el currículum por favor.